Los están advirtiendo que se cuiden mucho de las enfermedades Por eso aquí les contaron a 30 para que Por eso, la selección lo hizo antes Ah, no, no, no Ahora están advirtiendo a los de Rusia Vienen los de la selección mexicana Cuídense, porque acaban de mojar la brocha ¿Sabes qué? Se rumora que a uno de la selección A Héctor, 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 ¿verdad? Le dio clamir No, le dieron chance de faltar a uno de los entrenamientos Y se rumora que es porque la mujer le está pidiendo cuentas Sí Ahora, yo pregunto, no sé Estos futbolistas sacrosantos Lujuriosos y calientes ¿Tenían pareja o tienen pareja? La gran mayoría Ahí está el pedicure El pedicure no es ir El pedicure no contarle a tu esposa Oye, fíjate que voy a ir, como diría mi abuelita A una casa en mala nota, a mojar la brocha ¿Tienes algún inconveniente? Y me mandaron ayer un video en Twitter En donde están haciendo trenecito en la alberca O sea, las chavas aburridas fumando A otra vez Y ellos El trenecito pum pum Todos juntos Alguien trenecito caminando en la alberca Espérate, espérate Jugando a las cebollitas Perdón, Pausto O sea, la nota es Que el Kevin Notas sacó Que estos futbolistas Un grupo de la selección nacional Después de jugar contra Escocia Y ganar mediocremente uno contra cero Se fue a una casa de citas ubicada en Las Lomas Y hay video de ellos en la alberca de la casa de citas O donde es Sí, sí, sí Me lo mandaron Aparentemente se tomaron entre ellos Porque no se ve que No se ve que esté a lo lejos un teléfono Sino se ve que está Y se ve entre Digamos, es un tren entre carro y carro Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer O se ve O mujer, hombre, hombre, mujer No, no Hombre, mujer, hombre, mujer O sea, no se ve que digas Yo, Manny Dos Santos es la máquina Jugando a las cebollitas en otro video No es cierto Ay, entonces estaban haciendo rondas infantiles Está algo muy bonito Ay, qué bonito Qué bonito Es de mal pensado Vamos a un corte Pero sí, los tuits andan en el orden de Este Aprendan a meter goles como saben Meter la Regresamos a disparar Dispara a través de MVS Radio Después de un Corte Aprendan a meter